Ecuador ha invertido en megaproyectos, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos. Pero, ¿cuál es su situación y el beneficio real para el país? De estos y otros temas, como la situación de la refinería de Esmeraldas, los abordaremos con el Vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Iglesias Espinelli. De cara al futuro, un encuentro con el Vicepresidente Jorge Iglesias. Hoy, 20 horas 30, por Tele Ciudadana, tu voz, tu país.